¡Suscríbete al canal! Tengo la rueda y así me quedé Somos cachorros que tierra comen Hacía chofer Por estas piedras Somos rapiñas hermosas del sur Las cuatro patas se asoman Cuando una máquina Daima su ruedo Somos los quiltros Los que ponen frenos En este barrial Al mochilero le damos boleto Si es que no se hace el casero A la tonelada llenamos carreta Lota, perrero, perro que vuela y que comer Aquí pasan Como lo quiltro lo que pone en frenos En este barrial La piedra negra es nuestro alimento Y cagando Oh, 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 oh oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!